¡Suscríbete! Pues ya es viernes, auditorio, y es 4 de agosto, 11.30 horas de la mañana, ya es hora de iniciar Espacio Ciudadano con temas sumamente importantes. Auditorio, antes de darle a conocer el tema que hoy vamos a estar abordando, le recuerdo, tenemos una línea directa, 205-6300, mensajes de texto, 951-172-5797. Para nosotros es importantísimo saber lo que usted piensa en torno a los temas que hoy tratamos aquí en Espacio Ciudadano. Hoy vamos a hablar de las carreteras en Oaxaca. Oaxaca es un estado con 570 municipios, algunos de ellos de alta marginación, y las vías de comunicación sin duda son un detonante importante para el desarrollo económico de esta entidad. ¿Cómo estamos en este rubro? ¿Cuál es la participación municipal, estatal y federal en la construcción de la red carretera en Oaxaca? ¿Cuáles deben de ser las características que reúnan estas vías tan importantes? ¿Y qué tan atrasados estamos en Oaxaca en el tema de las carreteras? Oaxaca necesita un crecimiento económico. Hoy nos enteramos que tiene apenas el 2.4% en esta materia. Tenemos muchísimo que explotar, muchísimo que atender, que ofrecer, por supuesto, y coincido con las personas que hoy nos acompañan. Esta infraestructura por vía terrestre va a ser sin duda un detonante importante para la entidad. Se ha prometido desde hace mucho tiempo realizar la construcción de la carretera Oaxaca-Porto Escondido. Por motivos que ya hemos desarrollado aquí en este espacio informativo, le hemos dado a conocer. No se ha concluido esta carretera de hacerlo. Sin duda, sería un boom para el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, pero también para toda la gente por donde esta vía va a pasar, no solamente Puerto Escondido, Huatulco, Pochutla. Hay muchas comunidades en su entorno que seguramente se van a ver beneficiadas. Hoy vamos a platicar de este tema importante. Le voy a presentar rápidamente a nuestros invitados con los que vamos a estar platicando. Ellos son conocedores en este rubro. El ingeniero Lino Palacios Peralta, el ingeniero Jorge Zamora Ortiz y el ingeniero Ángel García. Ingeniero Lino, ingeniero Jorge y ingeniero Ángel, así como se los acabo de mencionar, están a mi lado derecho cada uno de ellos. ¿Por qué no arrancamos ya de inmediato con este tema? Vámonos recio con el tema de las carreteras. Saber qué es lo que necesitamos, por qué no se ha avanzado en esta materia y cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que Oaxaca logre este crecimiento que tanta falta le hace. Iniciamos con el ingeniero Lino Palacios Peralta. Los saludo cordialmente. Ingeniero, bienvenido. Buen día, Juan Antonio. Gracias por este espacio. Qué bueno que podamos platicar con tu auditorio de cómo está nuestro sistema carretero. Hombre, usted es un experto en esta materia, ha tenido la oportunidad ya de desarrollar diversas responsabilidades en el ámbito local y en el ámbito federal. Por supuesto, ¿cómo califica usted la infraestructura carretera del estado de Oaxaca y cuál es la importancia que tiene en las actividades económicas en este momento? Pues nuestra red carretera es una red muy extensa, diría yo. Oaxaca cuenta con 31.000 kilómetros de carreteras y caminos. Sin embargo, estos 31.000 kilómetros son poco confortables. Podemos decir que de los 31.000 kilómetros, únicamente tenemos pavimentados 7.700 kilómetros. Y estos 7.700 kilómetros distribuidos en una superficie de más de 95.000 kilómetros que tiene nuestro estado y en donde habitan más de 12.000 asentamientos humanos, pues no permiten que nuestras principales ciudades tengan una comunicación expedita, segura, confortable. Creo que es muy importante platicarles que la velocidad que alcanzamos en las carreteras pavimentadas por su orografía, por su trazo, no rebasa los 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. Tengo por ahí algunas imágenes, ingeniero Lino Palacios, que quisiera mostrárselas y a ver si podemos también con esta apoyarnos para informarle a la gente de cuál es precisamente esta radiografía de la red carretera que tenemos. Nos dice, la velocidad que se alcanza en estas vías no es ni siquiera de 50 kilómetros por hora. Máximo 50 por hora. Eso obliga a que cuando decimos, bueno, pues de Oaxaca a la costa son 240 kilómetros, pues cualquier turista dice, dos horas. No, son cinco horas, seis horas para llegar a la costa, dependiendo de la habilidad del propio conductor. Cuando hablamos de trasladarnos a Tustepec, decimos, pues igual, 265 kilómetros, tres horas. No, hacemos de cinco a seis horas. Al Istmo de Tehuantepec, pues hacemos cuatro horas y media. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad que nos permiten nuestras vías actuales son muy reducidas. Pero aún más, tenemos 23 mil kilómetros de caminos de tierra, los famosos caminos alimentadores y revestidos, de los denominados caminos rurales, en los cuales la velocidad que se alcanza no es mayor de 25 a 30 kilómetros por hora cuando están en muy buen estado. Y si no, se bajan a los 20 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que los tiempos de recorrido son muy amplios. ¿Qué quiere decir? Que estos caminos de tierra, estos caminos que sufren con los daños de las lluvias de cada año y que cuesta mucho mantenerlos, repararlos, impiden que seamos un estado competitivo. Impiden que tengamos mejores precios, porque los costos de transporte son más altos, de nuestros propios productos para poder venderlos incluso dentro de la propia capital del estado. En este mapa que estamos viendo aquí, ingeniero, vemos precisamente cómo está distribuida la red carretera. Esta es una red carretera, la que se marca con azules, la red carretera troncal federal, pudiéramos decir. Prácticamente todas estas carreteras están a cargo del gobierno federal en cuanto a su conservación, que es muy importante hablando de la conservación y que requiere también de un buen recurso para que se mantengan sus pavimentos en buen estado. Y como usted ve, estas carreteras soman alrededor de 3.000 kilómetros pavimentadas y el complemento de los otros 3.500 corresponden a carreteras también pavimentadas, pero del gobierno del estado, que van a otras ciudades de menor importancia. Estas carreteras, por ejemplo, comunican a la capital del país con Centroamérica, comunican al norte, a Veracruz con Oaxaca, comunican a Oaxaca con Guerrero, etc., etc., ¿no? Oaxaca con Chiapas. Esa red troncal, pues es la que yo les comentaba que la velocidad que tenemos no rebasa realmente una velocidad de arriba de 50 kilómetros por hora. Estos datos que nos comparten me llaman mucho la atención, ingeniero, en las carreteras que están debidamente pavimentadas, hasta 50 kilómetros por hora se pueden desarrollar en ellas. Se puede circular un poco más, pero ya usted va... Bajo propio riesgo, ¿verdad? Bajo su propio riesgo y por eso muchos accidentes. ¿Por qué a las carreteras a la costa no circulan trailers? Pues porque sus grados de curvatura o sus curvas, sus pendientes, hacen muy peligrosa la circulación de un trailer, porque ocupa más de un carril que es de 3 metros o 3.50. Y entonces, cuando invaden una curva ese carril, si viene un vehículo ligero en sentido contrario, pues se puede provocar que se salga de la propia vía de comunicación. Entonces, tenemos problemas serios. Si usted circula a 60, 70, su vehículo empieza a derraparse en los pavimentos, puede salirse igual. Son terrenos montañosos, una salida, una volcadura, pues es mortal. Entonces, tenemos alrededor de 500 kilómetros, nada más de los 31.000, que puede decir que son más comportables, que son más anchos, que tienen un ancho de 12 metros, que tienen menores pendientes, y que estos son los que, de alguna manera, no son útiles para nuestra competitividad y para nuestro desarrollo. Pero son 500 kilómetros dentro de los 31.000 que tiene el Estado. Es un porcentaje mínimo. Es muy extensa, pero poco confortable y segura nuestra red. Antes de irnos a corte, ingeniero, rápidamente, ¿cómo estamos a comparación con otras entidades? ¿Cómo está Oaxaca en su red carretera? Yo le decía que en extensa ocupamos el séptimo lugar a nivel nacional, pero en cuanto a confort, a competitividad, pues estamos en los últimos lugares para variar. En los últimos lugares para variar, dice el ingeniero Lino Palacios Peralta. Esta radiografía que nos hace de las carreteras en Oaxaca, pues nos va a servir para seguir avanzando en este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, ojalá y usted pueda emitirnos su comentario, su opinión en torno a este tema importante. Realmente, créame que son necesarias aumentar, construir más carreteras para detonar este desarrollo económico que tanto necesitamos en Oaxaca. La cadena productiva prácticamente está paralizada desde hace más de tres administraciones en esta entidad y no sabemos para cuándo esto pueda componerse. Hacemos una pequeña pausa. Regresamos rápidamente a Espacio Ciudadano, canal 071 de ICI o por internet www.mvmtelevisión.com. Regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628 01800-0077-628. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.